La diputada Acuña Castro ha dado por 11 minutos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros costarricenses. El gobierno y la fracción oficialista estamos a favor de la educación, pero tiene que existir un equilibrio. Prestemos atención a la composición del presupuesto de la República del año 2022. Del 100% del presupuesto, el 41.3% es una deuda y un 23.4% se destina al Ministerio de Educación Pública, convirtiéndose en el segundo rubro con más peso a nivel de la distribución de recursos. Ese 23.4% del presupuesto del MEP representa alrededor de 2.5 billones de colones y de los cuales se destinan 931 mil millones de colones a transferencias corrientes, justamente al FES, y recibió el FES cerca de 522 mil millones de colones, lo que representa un crecimiento de 33 mil millones de colones con respecto al año 2021. El 98% del presupuesto ejecutado por el MEP corresponde a las partidas de remuneraciones con un peso del 60.3% y las transferencias corrientes y de capital con un 38.3%. El FES y las juntas de educación representan el 77.4% de las transferencias corrientes que se giró al MEP. Teniendo claro este panorama, el 1%, escuchen bien, adicional que el gobierno prometió valorar, darle al FES, si las finanzas públicas lo permitían, significa alrededor de 5 mil 700 millones de colones, que dadas las condiciones financieras y el objetivo de disminución de deuda para sanear las finanzas de Costa Rica, es imposible de girar. Corre video. Escuchemos al director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa. La reforma constitucional fue un error para mí, porque la reforma constitucional hablaba de que al ministerio se le otorgaba al menos el 6%. Ese al menos tenía plata, le podía dar lo que más quisiera, porque era un piso. Ahora habla de que hay que darle el 8%, y el país no está en capacidad de darle el 8%. Nunca ha estado en capacidad de darle el 8%. Gracias. Lo que indica es que al menos subir al 8% es imposible. No es posible para este país lograr la asignación de ese 8%, que implicaría la suma de 880 mil millones de colones, y eso equivale a asignación presupuestaria más o menos de lo que puede recibir el Ministerio de Seguridad, Salud y Transporte, entre otros. Por lo que cubrir una necesidad tendríamos que crear muchas otras necesidades. Es decir, vestimos un santo para desvestir a otro. Acá todos estamos claros de la relevancia de la educación, y también de la importancia y de la labor de las casas de enseñanza, pero nadie puede alegar a estas alturas del partido que desconocemos la situación de las finanzas públicas del país, y por tanto, destinar recursos donde más bien hacen falta es incomprensible. Este gobierno se ha comprometido a sanar las finanzas de Costa Rica y apoyar la educación, sí. Por eso, se ha estimulado la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y por supuesto que las universidades no están exentas. Veamos este otro cuadro. Si ustedes analizan esto, en remuneraciones en las universidades se lleva el 70%. Pero vean qué interesante. Becas, becas a terceros, un 10,1%. Vean la composición del gasto del 2022. La tabla habla por sí sola. Ahora comprendo por qué los estudiantes salen a la calle a manifestarse, claro, para pelear por ese 10,1% asignado a becas. ¿Consideran ustedes costarricenses estudiantes que debe destinarse el 70% de los recursos públicos a salarios? ¿A dónde está el equilibrio? ¿Debe existir el equilibrio? Sí, este gobierno está comprometido con la educación. Es claro que las reformas que se le han hecho a este tipo de transferencias hacen que con el tiempo se vuelva insostenible. Repito, insostenible e imposible. En efecto, la educación es una inversión, pero debe ser equilibrada. Ah, ¿sabían ustedes costarricenses que el FES es una negociación con las partes? O sea, en estos momentos estamos negociando. Pues el año pasado se acordaron algunas cositas. Escuchemos las cositas y ojalá que tengan volumen para escucharlas. El primer punto en el cual convenimos con los señores rectores fue aumentar las becas para los alumnos con necesidades socioeconómicas comprobadas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Un segundo punto, mejorar los tiempos de graduación de los estudiantes, porque logramos observar que transcurren en algunas carreras muchísimos años entre el tiempo que el estudiante ingresa y el tiempo en el que el estudiante se gradúa. Un tercer elemento que logramos identificar como una prioridad en el marco de esa negociación tiene que ver con aumentar los cupos en carreras de alta demanda laboral y darle prioridad. Bueno, entre algunas, voy a hablar de algunos beneficios para la población estudiantil y para cerrar brechas entre las regiones rurales, asignar más recursos a carreras acreditadas, aumentar la cantidad de graduados bilingües, demostrar beneficios versus costos de las investigaciones. Señores, eso no es nada difícil. Contar con mayor tasa de empleabilidad de los egresados por carrera, contar con mayor cantidad de cursos y carreras que utilicen la virtualidad, contar con mayor cantidad de cursos en carreras STEM. Entonces, costarricenses, ¿se cumplieron o no estos acuerdos? Señora, compañeros, gente que vive en zonas rurales, no consideran ustedes que su hijo requiere estudiar y que quizás usted puede, no pueda asumir los costos de la educación superior y que su hijo requiere una beca, ¿sí? Aún más si es de la zona rural, de las zonas más alejadas. Por supuesto que sí merece una beca, pero ¿qué pasa? Tenemos presupuestos dirigidos mayoritariamente al pago de salarios costarricenses. Costarricenses, acá esta fracción apoya la educación en todos sus niveles. Estamos en contra del discurso manipulador. Queremos que exista mayor aporte a becas en las zonas rurales. Me parece maravilloso. Entonces, ¿cuántos costarricenses de escasos recursos no estarían estudiando en educación superior? Si están las sedes. Compañeros, y aquí les hago un llamado a todos los compañeros de este plenario. Por favor, trabajemos para que esos jóvenes y esas poblaciones rurales puedan acceder a la educación, pero con equilibrio, con transparencia y con el saneamiento respectivo de las finanzas. Estudiantes, costarricenses, aquí estamos todos en el mismo bando, en defensa de la educación, con equilibrio y con equidad en los presupuestos. Gracias. Gracias. Gracias.